Bueno, porque yo siempre digo que cada vez que vengo salgo con la energía, la misma energía que tenía el otro día corriendo al galope en el caballo. Acá me salgo con la energía que me transmite Monseñor con sus enseñanzas, por lo que le ha dejado a Corrientes, por eso es que ha sido declarado ciudadano ilustre de Corrientes, con algo que yo recuerdo y que todos recuerdan, nunca hubo en la legislatura de Corrientes un aplauso tan prolongado en lo que fue esa jornada en la que estuvieron todos los sectores políticos de la vida de Corrientes. Podemos decir que en Corrientes se cerró con Monseñor la grieta, esa grieta que por ahí en el 99 se abrió, pero que hoy miramos al futuro con la esperanza de un tiempo distinto. Y eso es, de alguna manera, el legado que nos va a dejar Monseñor Castaña en su paso por Corrientes. Uno de los obispos, no quiero decir el obispo más querido para no herir a nadie, pero sí va a ser recordado por siempre, porque supo unir a los correntinos en su mensaje y cada una de sus homilías fueron testimonio de sus gran sapiencias, de su sabiduría y su cariño por esta tierra en la que ha elegido venir a pasar seguramente sus últimos años, que ojalá todavía sean muchos, porque vale la pena señalarlo. Tiene, aunque no parezca, 88 años. Ojalá todos lleguemos con esa lucidez y con ese cariño que sigue dando a todos y cada uno de los correntinos, que lo siguen visitando acá porque es un hombre de consulta de todos. Así que ojalá, Monseñor, y vine hoy porque cada vez que vengo salgo renovado. Y le decía, nosotros habíamos hecho 13 actos con días de lluvia y cuando llegaba el momento del acto no llovía. Eso es la fe y yo soy un hombre de fe y me renueva la fe cada vez que pueda hablar con Monseñor. Entonces vine a traer para que nos bendiga la imagen de la Virgen del Carmen, esta Biblia que compré en la Feria del Libro y este Rosario, la bendición de él. Y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un gusto, ¿eh, doctor? A veces creo que exageran cuando hablan de mí tan elogiosamente, ¿no? Pero bueno, yo no pasé por corriente, yo vine a quedarme a corriente, corriente. Siempre digo, cuando se acuerda el día de la legislatura dije lo mismo, ¿no? Digo, yo aprendí a ser argentino siendo correntino. Así que los correntinos se educan a los argentinos. Y no, no, jamás imaginé tal cosa, ¿no? Cuando era joven, no sabía que iba a terminar en corrientes. Y después, estando en San Nicolás como obispo también, ¿no? Cuando me anunció el anuncio que el Papa me nombraba arzobispo de corrientes, yo me quedé sorprendido. Digo, realmente otro lugar, distinto. Yo vengo de un lugar muy distinto. Pero que Dios me dará la gracia para adecuarme a este nuevo lugar. Y hacerme uno de los correntinos, ¿no? Ser un correntino más, ojalá. Y yo creo que me ayudó bastante el Señor para eso, ¿no? Mi sepultura será la catedral de corrientes, lógicamente. Porque ya está indicado el lugar y todo, ¿no? Bueno, y yo les decía que nosotros estamos en un tiempo mirando al futuro, tratando de que los correntinos, que hoy tienen tres problemas fundamentales, que es la necesidad de trabajo, la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad. Este es el rol y el papel que como políticos debemos llevar a cabo. Y bueno, creo que la Iglesia en esto ilumina nuestro camino y ojalá ilumine la clarividencia de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, para que sepamos responder a las expectativas de un pueblo que merece, de sus dirigentes, que actúen con la actura y con la responsabilidad que los tiempos demandan. Así que bajo la admonición de Dios, creo que todo es posible. Y repito, cada vez que vengo acá, salgo con las pilas renovadas. Así que muchas gracias, Monseñor. Me alegro, me alegro mucho, aunque así sea, ¿no? Y aparte... Me siento útil, ¿no? Útil. Se va a sentir mucho tiempo más útil, porque muchos de los correntinos lo necesitan. Bueno, lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Doctor, que Dios lo bendiga, ¿eh? Gracias, gracias. Y usted me da suerte. Bueno. Está bien. Bueno, bueno. No, 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 no... No, no. No, no, no.